mis apreciados muy buenos días reciban todos un feliz sábado esta hermosa mañana seguimos compartiendo la palabra del señor a través de la devoción matutina de adultos soy su hermana yasmín gonzález y les hablo desde maracaibo venezuela gracias a la gentileza de radio voces del alba la radio de jesús hoy es sábado 27 de diciembre del 2014 el tema se titula el por qué del éxito parte 6 el versículo bíblico lo encontramos en apocalipsis capítulo 14 verso 7 y dice así teman a dios denle gloria a él porque ha llegado el tiempo en que ocupes su lugar como juez no es sólo otra iglesia es un movimiento profético la profunda convicción de que la interpretación profética básica de miller había sido correcta alimentaba ambas interpretaciones desde la perspectiva sabataria los demás grupos sabentistas habían perdido el rumbo y finalmente su misión debido a su negación de los principios de interpretación profética de miller esa negación asumió dos direcciones diferentes una suponía el rechazo de la interpretación obvia de los pasajes bíblicos que evidentemente parecían ser bastante literales en teoría de modo que la creencia de que cristo ya había venido minaba el vigor misionológico de los espiritualizadores al fin y al cabo si cristo ya había venido qué razón habría para cualquier tipo de misión por otro lado los adventistas de albani rechazaron el incentivo para la misión que había convencido y facultado al millerismo cuando abandonaron los principios de interpretación profética de miller en su rechazo de las grandes profecías del tiempo de daniel y apocalipsis sin esa certeza del flujo de la historia profética perdieron el sentido de convicción y de urgencia finalmente tuvieron que hallar el significado de su existencia en otras doctrinas como la inmortalidad condicional eso quizás haya sido bastante bueno para una especie de existencia confesional pero el grupo de albani abandonó la causa principal que había impulsado la misión millerita en forma agresiva por el contrario los avatarios fundaron su movimiento en esa misma causa principal no sólo retuvieron el esquema de interpretación profética de miller sino además lo extendieron de tal forma que eso dio significado para su chasco y el tiempo restante antes del advenimiento de cristo la obra de cristo en el santuario celestial y la naturaleza progresiva del mensaje de los tres ángeles de apocalipsis 14 fue primordial para esa interpretación ampliada mis hermanos acompáñenme a orar padre celestial ayúdanos al pensar en el pasado aventista y en el futuro aventista a reconocer la importancia de la profecía apocalíptica para la actualidad cuentista reconocemos que una comprensión renovada de la relevancia y la importancia del apocalipticismo para el siglo 21 es la única esperanza de un adventismo vibrante en el nombre de jesús amén mis amigos los invitamos a que sigamos orando los unos por los otros y recuerden incluir en sus oraciones a nuestra radio voces del alba y recuerda que si tú deseas escribirnos lo puedes hacer enviando tus mensajes a yasmín arroba voces del alba punto com me despido de ustedes hasta mañana que el suyo. Agradecimientos a nuestros amigos los bendiga. Chau. 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 Gracias.